Los tercios de infantería españoles fueron el primer ejército de la edad moderna, formado única y exclusivamente de españoles, que se mantuvieron invictos durante más de 150 años. Temidos y respetados a la vez, tuvieron que soportar a menudo batallas contra ejércitos más numerosos y siempre dieron la talla. Con gran valentía y honor, franceses, ingleses, holandeses, suecos, japoneses, se enfrentaron a todo el mundo y ganaron a todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.